Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Cinegui por si no me conocen y el día de hoy les voy a traer un peinado para San Valentín que está súper temático súper bonito y súper fácil de hacer, créeme, si yo lo puedo hacer que soy una bruta con las cosas del cabello créeme que hasta una niña de 5 años va a poder hacer este peinado que es el que tengo puesto ahorita que son como unas trencitas en forma de corazón creo que si una muchacha tenga el pelo clarito o tenga más mechita se va a notar más que el mío que es de un solo color y es oscuro, así que yo no les voy a quitar más tiempo y así hacemos este tutorial ok, así que vamos a empezar separando un lado del cabello por la mitad y para que no nos moleste pasamos el cabello de abajo para el otro lado de la cabeza dividimos por la mitad ese mechón de cabello y con cada mechón hacemos una trenza de 3 cabos y la amarramos con una goma luego de que tengas las dos trenzas vamos a darle vuelta a cada una para darle la forma de corazón lo voy a explicar en cámara lenta para que puedan entender pon tu dedo al comienzo de la trenza para ayudarte y con la otra mano le das vuelta hacia la derecha acomódalo como más te guste y sujétalo con las horquillas que sean necesarias para que no se suelte y hacemos lo mismo en la otra trenza solo que le damos la vuelta hacia el lado contrario para luego unir nuestro corazón solo tenemos que tomar las dos trenzas y unirlas con una goma pequeña y listo ya tenemos un peinado que seguro cautivará la tensión de más de uno en este San Valentín y bueno este fue todo el video espero que les gustara dale like si te gustó comentenme aquí abajo cualquier cosa petición sugerencia comentario lleno de amor para San Valentín que me quieran dar cualquier cosa ustedes saben que siempre les estoy contestando si no te has suscrito a mi canal por qué no lo has hecho oye por qué por qué aquí abajo hay un botón que dice subscribe o suscribirse donde te puedes suscribir y por cierto no se te pueden olvidar pasar por todas mis redes sociales mi facebook, mi twitter, mi instagram, mi blog que todas te las dejo aquí abajo en la caja de información yo les mando un beso gigante y tú y yo nos vemos en un próximo video chao hola chicas cómo están bienvenidas a mi canal yo soy Sinai por si no me conocen y hoy les traigo una propuesta para el día de San Valentín es así una propuesta medio bohemia, romántica, bonita ustedes saben así como para enamorar a cualquiera en una cita o ir lindas a pasear con sus amigas porque no necesariamente tienes que tener novio yo este video lo estoy haciendo con Irma que ella le quieren mandar un saludito así que veamos que no sólo